Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos. Hoy en día, espérate, Kelvin, sí, porque cuadramos algo, espérate, yo soy más de ahí, espérate. No tengo fuerza, yo. Es increíble cómo algunas veces la gente toma a la ligera algunas amenazas que se producen en la farándula. Al que amenazan a la farándula, como que eso se queda así, y se queda así. Ahora hay dos figuras que están, si se quiere, tres, bueno, dos figuras y media. Dos figuras y media, donde uno está acusando a otro de supuestamente amenazarlo. Y los actores de esta ocasión son los señores Karim Abud y Jessica Pereira. Me llegó un dato de que supuestamente Jessica Pereira coincidió con Karim en un restaurante de la capital. Jessica andaba con su esposo y que ellos, tanto Jessica como el esposo de ella. Eduard. Eduard. Amenazaron a Karim. Ay, ¿cómo va a ser? Ellos amenazaron a Karim. A Karim. A Karim sobre todo. ¿Karim es creíble? No. No, pero para ti, porque para ti nadie es creíble. No hay para nadie. Para nadie, al que le crean es porque le saca beneficio. Mi pregunta es, ¿por qué lo van a amenazar? Ok. Karim publicó una foto y dice lo siguiente, el pie de foto dice lo siguiente. Uy, uy, uy. Le dio mention, arroba Jessica Pereira G. Dice, fuiste a la dolchería a amenazarme. Ay. Muy buen lugar la dolchería. Él no sale de ahí. Fuiste a la dolchería a amenazarme. Amiguito, prefiriéndose a Eduard, espero que no falles el tiro, que puede ser que no te vaya bien. Post data debajo, como nota puso, no cojo viejas. Ay, le dijo vieja a Jessica. ¿Cuál es la interpretación que tú le das? Bueno, que le está diciendo vieja a Jessica. O es que Eduard cogió alguna vieja por ahí, como en la vaina. Él dice, él dice que Jessica fue a ese lugar y lo amenazó, pero dice, ojo, no cojo vieja. Pero él dice en un momento algo ahí, que se lee feo. Amiguito, espero que no falles en el tiro. Ajá. ¿Qué tú interpretas ahí? Bueno. Antes de lo de vieja. Bueno. Que te enfocaste en lo de vieja. Sí, bueno. Pues yo lo entiendo. Eso se interpreta de la siguiente manera. Espero que no falles a tus amenazas, porque yo soy más loco que tú. Ajá. Y que te puede ir mal. Que te puede ir mal. Puede que no te vaya bien. Bueno, porque quizás él lo está amenazando públicamente. Eso es una amenaza. Eso es como algo que tú quieras hacer, pero de ya para acá ya tú sabes, ¿verdad? Aguanta. Eso es una amenaza. O una advertencia. No, no, es una amenaza. Aparte. Déjame yo enviar esto. Es que yo espero que no falle en tu primer tiro. Eso es una amenaza. Claro. Totalmente. Lo de no cojo vieja. Estoy por entender. ¿Cómo lo entendí? Sí, yo quiero entender y leer entre líneas. Interprétame eso, José Angel. Tú que sabes. Que si ellos fueron a la dolchería a amenazar a Karim que no sale de allí, fue porque mínimo Karim se atrevió o so mandarle un día enamorándole y proponiéndole de todo a Jessica. Jessica molesta. Le cuenta entre chanza. Es lo que estoy suponiendo a Eduard y Eduard que respeta a me quiere a su mujer. Ay, ¿por qué se pone a su mujer? No, Jessica nunca ha enseñado tanto. Yo te voy a explicar. Jessica nunca ha enseñado tanto. Yo quiero siempre tanto. No, 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 no. Te lo voy a explicar. Estás muy ajeno, mi amor. Porque vi a Eduard en una acción, eh, Eduard es agresivo. Eduard, no. Ay, no te juegues. Yo lo encuentro sumiso. ¿Quién? Sumiso. Sácalo de sus casillas. Sumiso. Yo no lo conozco. O sea, yo nunca lo he visto. Yo le he visto la opinión de él porque no sé. Ok, vamos a ver. Te puedo dar fe y testimonio de que el tipo, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Es agresivo cuando se incomoda muy. Al parecer, Karim, que tú sabes que un falto de respeto, le faltó respeto a Jessica y Eduard entonces fue y le reclamó de mala manera y él, para dárselo a Matatán y para querosear a Eduard, le dice, a mí no me gustan viejas. Como quien dice, ¿qué es lo que tú estás celando? Si eso es una vieja y a mí no me gusta. Tommy, leo de nuevo o ya tú tienes una interpretación de lo que yo leí. No, es que lo más factible, lo que yo entiendo como lógica, fue lo que dijo José Ángel, que eso es lo que yo entiendo que podría ser. Es lo más lógico. Porque es que yo no relaciono a Karim, ni con Jessica, ni con Eduard. Entonces, algo pasó ahí que a ellos le molestó y fueron a reclamarle allá. Según Karim, que Karim es lo más terrible que hay en este país. Es lo más terrible. Yo no le creo mucho a él. Entonces, habría que ver lo que dicen las otras gentes. Karim y Eduard. Pero yo estoy pensando como José Ángel. A ti, Karim, no te es confiable, no te es creíble. A ti, a ti. Es que una persona que hace tantas películas con todo el mundo y que siempre lo están buscando y que siempre lo están amenazando y que siempre lo está corriendo. Entonces, ¿tú le vas a creer a una gente así? Recuerda que tiene platino. En la cabeza también. Él no haga eso, José. Sí, no, porque es verdad. Es verdad. Entonces, por eso... Es un accidente terrible. Ay, sí. Es la mitad de platino. No está normal. Pero él piensa a veces. Él no está normal. Si llueve, tiene que entender. Él está vivo porque Dios existe, porque Dios es muy grande. Pero él, yo no creo nada que dice Karim. A él le patina, le patina. Pero más loco es el que haga o negocio o cualquier tipo de cosa con ese señor. ¿Por qué? Porque al final te tira al medio él mismo. A él no le importa nada, ¿eh? Él se siente superior. Eso me nos trajo a nosotros un día de Nueva York. No sé si esto andaba. Y nos va a buscar un helicóptero al aeropuerto. Y nos llevó a un show. Y todavía yo estoy hablando de los cuartos y de ese show. ¿Y fue por el kilómetro 22? No, pero ya supera. No, ¿dónde está cosa de... Le echó gasón. No, no. Para acá. Sí, lo marió, le dio tres vueltas. ¿Y tú tiras tu peluca? A mí, a mí, por ejemplo, me marió. Yo no soy Enrique, él y David. Hija, estábamos con papá. No, Enrique lo ama. Así. Enrique lo cogió. Enrique lo cogió al cuarto. Sí, Enrique cobró por ti. Sí, claro. Enrique es incapaz. Sí, él nunca lo ha hecho ni lo volvería a hacer nunca. Pero papeleros, ¿qué son esta gente? Claro que Enrique lo cogió. Pero tú andabas con tu peluca, tú montabas. No, en el helicóptero me puse la peluca porque en el avión obviamente no. Era algo de hipólito, me gira. Y no te dieron un chel, ¿eh? Wow, Enrique se lo bebió. Oye, Mara, llegamos de Nueva York a las 10 de la mañana. Eran las 4 de la tarde. Estaba todavía allá en el choque, sin una gota ni agua. En el nombre del padre. Ahí estaba la hija de Leonel Fernández, que era su mujer en esa época, su mujer. Nicole. Nicole. Más loca que él. Yo lo que creo es que ese tipo de publicaciones donde se está insinuando amenazas y eso, con eso no se relaja. Pero es que Karen no le da mente a nada. Con eso no se relaja. Ese es el problema. Él se ha burlado de la justicia, de Nuria, todo el mundo. Y muchos se ha burlado. Él también. Yo no creo nada que ese señor diga ni publique. Para mí no es creíble. Porque es que él hace demasiadas películas, Robert. Y después cuando tú te das cuenta, llega a fondo, te das cuenta que todo fue montado, que todo fue un invento. Ahorita no se lo unió un drama. Cállate. Lo de Dubái no fue un drama, ¿no? No, 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 pero perdón. Combinado con Jessica. No, 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 pero perdón. José Ángel está insinuando en este programa que él no descarta que eso sea un show montado entre ellos. Y ahorita una entrevista con Karim montada en él. Ahora, ahora, el canal de Jessica está en el piso, no lo duda. No, ya subió. No lo duda, claro, con la entrevista de Santiago. No, porque fue una entrevista de caridad que le hizo Santiago. Ay, Dios mío. Ay, mi mamá, esto es terrible. Ay, no. Él dijo una entrevista de caridad porque le daba mucha pena. Tiene que dársela a Jessica, obligado. Pisa ahí, ahí. ¡Pah! Bueno. ¿Cuál es el que cumple seis meses aquí? Pero fue verdad que él lo dijo. No, ¿para qué son los seis meses? Pero ahora, ahora. Porque él no dijo que fue una cosa de caridad. Pero ¿de dónde viene eso, Amelia? ¿No podría haber sido que el Edo se puso celoso por algo? Es que a mí me cuesta creer esa parte que mis compañeros dicen que puede ser así. Porque Jessica nunca ha enseñado tanto. Y de enseñar entonces una conversación de él, debería enseñar otras que yo tengo entendido por ahí. Pero bien, no es el caso. Yo eso como que no lo creo. ¿Tú sabes qué pasa? Porque no lo creo. Estoy modo mariachi. ¿Tú sabes qué pasa? No lo creo. ¿Y dónde se invierte? Volando. De viaje. Va rumbo a México. ¿Tú sabes qué pasa? O sea, que usted de las mujeres, escucha esto. Mostramos lo que no nos interesa. Dice esto. Es cierto. Lo que no interesa no lo mostramos. Exacto. Lo que enseñan a papi cuando están enamoradas lo que no les interesa. Lo que no interesa. Pero lo que pudieran tener por una opción, se quedan callados. Ay, no, amor. Ese nunca se enseña. Ese nunca se dice. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a ti? Vamos a escuchar algunas opiniones del público porque el panel está dividido. Yo creo que él, por loco que sea, él no va a hacer un tipo de publicación así, Tommy. Mira, ya que en este país todo puede suceder. Pero tiró uno para el mar. Espérate. Él tiró uno para el mar de verdad. Espérate. Tú me estás diciendo a mí que no estás loco para publicar algo así. Un martito loco que en un yate tiró a un estudiante que no sabía nadar. Pero ven acá, Robert. Mira que ahí debo coincidir con José Ángel, que supuestamente, muchachos, de que hay nadador profesional. Bueno. O sea, que fácilmente todo es cuadrado. Mi amor, es que ya yo estoy... Ay, no sé si puedo leer eso. Cuidado porque eres profesional. No eres profesional. Vamos a ver. Es que sí, ya me lo mandó. Apostamos a ti. Sí, ya me lo mandó. Entonces, tengo que preguntarlo. Sigan hablando. Ok, preguntar. Tenemos en lo que Tommy filtra opiniones. Hablo, Robert. Robert, ese sonido de Jessica. Sonido de Jessica y Karim. Están unidos. Todos contra los foques. Todos contra los foques. Mira, voy a decir algo. Voy a decir algo. Te veo con Jessica como te veía con Alessandra. No, no. Pero tú me voy a decir algo. Bájale dos. Bájale dos. Yo donde Alessandra nunca fui tú. Bájale dos. Buenas tardes, equipo. Bueno, yo creo que la publicación de Karim, obvio, para llamar la atención. Y lo de Jessica, después de lo de cuando ella salió de esa plataforma, perdió mucha credibilidad, por lo menos de mi padre. Así que, para mí, todo lo que ella haga y ha hecho después de ahí es para conseguir view y por su cuarto. Porque esa mujer, todo es por su cuarto y su dinero. Yo creo que, entonces, de ser así y todo eso, ella lo que debe hacer es, ella, cuidar su integridad, cuidar su marca, cuidar su imagen, todo, blindarse e ir a la justicia y proceder legalmente. Eso no se puede quedar así a la ligera. Pero es que todo el mundo haya ido a la justicia en contra de Karim. No ha pasado nada. Estoy esperando, es un mensaje que están escribiendo ahí. Llámala. Todo, todo, todo. No, porque yo no sé si ella se va a ver. No, pero ella. No se me están en mi vida. Te metí a las dos. Una cosa. Que hasta se me olvidó que iba a decir, era algo importante. Esta bruja me hizo olvidarla. Mira, mamacuelo. Mamacuelo, papaguelo bruja. Papaguelo, sí. Este es ñamor. Tomi, podemos llamarla, podemos hablar de ella. No sé. Podemos terminar el bloque porque ahora hay que hablar contigo. No se puede. Una pregunta, Rob. No se puede. Él era el nacionalista público de ella. Pero la mandaba a bajar la entrevista que hizo Santiago. A ver, envíame ese boomerang. Él es Martínez. Por favor. El encargado de seguridad. El manager. Él es el encargado de la Nación República. Tú, Tomi. Sí, soy eso. Oye, yo le digo a Yelida para colaborar en el programa. Que la llame. No te atrevas. ¿Puedo escuchar esto? ¿Puedo escuchar esto? De mi protegida. Diablo, ¿pero esto es radio? ¿Puedo estar protegiendo? Señora, ¿pero cuánto que se está buscando? ¡Oh! Señores, señores. Jessica Pereira, que haga lo que ella le dé la gana. Nosotros los dominicanos la queremos. Es una de las nuestras ya. Así como quisimos ahora infame de Alexandra. Queremos a Jessica más. Una mujer trabajadora que se ha esforzado, se ha superado. Que ha pasado su vida en tratar trabajando. Jessica, búrlate de quien sea. No le pare a nada. Cogía ahí. ¿Qué coja qué? ¿Y para qué cogió Tommy? A llamar a su protegida. ¿Tú crees que es mentira? No, no, pero ese está buscando. Porque se entrega. No, 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 no. Santísimo. No, pero ¿y qué fue? ¿Y cuándo fue? Le van a dar su carta mañana. No, 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 no. Llévate de mí. ¿Cuándo fue que se viró? Ya, me dio luz verde. Ya habló con la Recepción República. Ya me dio luz verde. Claro que sí, mi amor. Lo lindo es que si fuera algo mío, él no me llama a preguntarme. Él lo lanza. De machaca. Porque tú eres una mujer de la vida libre. No, yo te voy a decir no lo que yo voy a decir. Ahí, ahí. Sí, ahí es que estoy hablando. Tu relacionador público, Jessica. Ahí es que estoy hablando. No importa. Perdón, antes de... Atención, país, radio nacional. En este momento, la locución del encargador de relaciones públicas... Sin sueldo. También sin sueldo. Porque Jessica no tiene para pagarte. O sea, mira, aquí hay un escrito que le envía a la madre de Karim a Jessica, pidiéndole disculpas por parte de su... Exacto. Ay, señores. Ay, no, por la mamá. Que tiene plantillo y esas cosas y chévere. Muy bien, muy bien. Entonces, Jessica me manda una nota de voz que ella me permitió... Claro, tú eres un relacionador público. A ver, a... ¿Cómo llamarla a mí? No puedo. Ay, no, mira. Mira. Para yo ponerla al aire con la calidad de la camarita. Oye, ¿pero cuánto fue que se buscó? El que era encargador de relaciones públicas. ¿Y cuándo fue que uno se miraba? Lo odio. Algunas personas... Algunas personas son amigos sin ningún tipo de interés. ¿Cómo tú y alessandra? Tú le cobras a Robert. No. ¿Y él te cobra a ti por tapate? ¿Y él te cobra a ti por tapate? Pero miren cómo la cosa. El lío es entre Jessica y Karim y Eduardo de Ñapa. Y vienen y mencionan a Santiago. Oh, cogió colita. Santiago Matías. Claro que cogió colita. Oye, que coja cola. Que coja cola y del centro y del todo. Ah, pero este está entregado a la mardada. No, pero vete a trabajar. Vete para Sintagú a trabajar. El café. El café. Tiene que sacar a Moisés también. Tú no puedes aceptar a Moisés. Y tú vas para allá. No, porque mucho está bien. Porque me manda ahí. Y la cosa muy difícil. Que es el programa de Ibai. No, yo creo. No, yo creo. Bueno, esta le chico. Ante todo, felicitar a Robert. Robert, tú te has dado querer muchísimo. No te conozco, pero desde que comenzó el programa, tú tienes la chispa. El día que tú no vas al programa, falta eso. Porque tú eres un venenoso, tú eres un chismoso. Tú pones donde no hay. Y eso me encanta. Tú haces que las cosas salgan y que todo fluya. Muchas bendiciones. Y sobre lo de Jessica, aquí no se puede creer nada ya. Aquí toda una película. Y todo, hasta lo que yo vivo todos los días, yo no lo creo tampoco. Porque imagínate, todo montado ahora. No, pero ella ni el orgasmo al marido se lo cree. Entonces dime tú. No, yo no creo que la madre de Karim. Ella es la que se llamó. Sí, pero la madre de Karim no se va a prestar para eso. Ajá. Si le pidió excusa fue porque realmente pasó un acercado. Hay que ver si Karim puso a alguien a hacerse pasar a su mamá. Bueno, la empresaria de multimedia, Jessica Pereira, que tiene su plataforma, ha enviado una nota de voz y ya autorizó a Tommy para que la coloquemos al aire. Oye, para hacerte el resumen rápido. Karim me empieza a llamar muchísimo a mi celular personal, cosa a la cual yo nunca respondí. Yo no trabajo directo, yo trabajo con Rosa, que es mi manager. Pues bueno, él le tira a Rosa y él le dice que él quiere unas, oye, 20 posts por 10 mil dólares y un viaje a Dubái, por todo por 10 mil dólares para yo hacerle promoción en mi Instagram de la cosa de la campaña política que él está. Él quiere lanzarse para presidente y todas las cosas que él habla. Pues bueno, yo le digo a él, a Rosa, perdón, yo nunca hablé directo con él, a Rosa que no, además es Karim, mi amor, Karim tiene problemas psicológicos graves. Él le tira a Rosa, Rosa le dice que no, el tipo me empieza a poner, pero te estoy hablando de 20 llamadas en WhatsApp todo el día. 5 llamadas, 10 llamadas, llega un punto donde Edward le coge el teléfono un domingo y le dice, pero con educación. Le dice, brother, Jessica no trabaja con temas políticos ni que le pague 5 millones, por favor respeta porque te estás pasando. Le colgamos el teléfono, eso fue a mi celular personal después de que mi manager le dijo que no. Oye, Enrique Crespo me llama y me dice que Karim quiere trabajar conmigo en el posto y yo le dije que no. O sea, yo le dije a Enrique Crespo, corazón, gracias, pero en verdad yo no trabajo con temas porque Enrique se fue a Dubái con él. De político y tú sabes, no, no, ese muchacho siempre tiene un problema. Gracias, que no. Y mi amor, le digo yo que no y el tipo como de burla me manda al WhatsApp un video de él a toda velocidad en un Lamborghini, en un Ferrari, una vaina así en Dubái y me dice y 20 mil dólares por este video, pero como en burla. Y ya yo dije, yo lo voy a bloquear porque ven acá, 20 llamadas diarias, rapaz, lo bloqueo. Al día siguiente me hackeó, me hackeó, no, no me lo hackeó, me tumbó el WhatsApp. Yo duré dos días sin WhatsApp, llamo a un grupo de hackers que yo conozco y al Dicap, un amigo mío que yo tengo en el Departamento de Delitos Tecnológicos, me dice lo que eso fue él. Inclusive él me dijo que ellos mismos le habían tumbado el WhatsApp a Georgie Nader una vez que Georgie se molestó y le quitó el helicóptero. A todas estas, la mamá de Karim, preocupada porque Karim dijo que yo era una vieja que si no me lo iba a hacer. O sea, él quiso venderle y que tenía una pistola como si fuera algo pasional. Eso no es verdad. La mamá le escribe a Edward por DM. Edward le escribe, le dice que me llame, que yo lo voy a demandar por difamación. Se asusta a la doña y me llame, me pide perdón la vieja. O sea, todo lo que le estoy diciendo es porque yo no quise trabajar una mierda de política con Karim, porque el tipo es un traquetero, problemático, enfermo y la doña casi llorando me pidió perdón que el hijo estaba enfermo. ¡Guau, qué fina! Pero ¿dónde está lo malo que ella dijo? ¡Puérate, porque casi mira! ¿Cuál es? ¿Tú tratas de decir mierda aquí mismo? ¿Tú viste todo lo que ella dijo ahí? Sí, normal. Ahora, yo tengo palabras para Enrique, mire Enrique. ¿Qué Enrique? Enrique fue que la llamó a ella. Enrique, tú me llamaste de Dubái dando gritos que Karim había tirado un día a un individuo al mar y tú saliste corriendo sin pasaje y te montaste en un tren y llegaste a casa el diablo. Enrique se pretó a eso, ¿sabes? Espérate. Y me dijiste... Algo, un día eso. Espérate. Me dijiste que más nunca, que ese maldito loco, que yo no estaba lleno del diablo. Y, ¡pájalo! ¡Vamos a quedar presos! Y un juidero, me dejaste dormir hasta las cuatro de la mañana. Oye, yo le dije a Enrique... Y ahora, después de ese juidero, que tú sabes que él estaba muerto en la risa y el tipo ahogándose, tú agarras y llamas a Jessica de doble voz para apoyarlo. Con un sinvergüenza. Enrique me llama a mí, yo durmiendo. O sea, yo mido que yo me voy a dejar de estar tarde. Ay, Dios mío, padre. Y yo digo, Enrique, tengo un sueño vago. No, padre, espérate, que esto es importante. Y me contacto yo. Ay, qué fuerte, Enrique. Qué fuerte, qué fuerte. Pero todo era para que yo supiera, para que el otro día yo viniera al programa y lo dijera. Porque ya todo estaba pago, tú sabes. Entonces, ¿y qué no? Y tú te miras otra vez, en otro lío. No, es que no hagan coro a ese señor, porque ese señor es terrible. Ahora. Y te hace que está mal. Ahora. O sea, Enrique no, Karim. Sí, entonces Jessica y Eduard tienen que actuar ante la justicia. Proceder. Pero ya es la madre. Pero que es la madre. No importa. No le tiras. No le tiras. Pero ¿y qué fue? Espérate. No tengo fuerza, yo. Tú sabes, José, que uno es débil con las madres. Claro. Mi amor, pero tú eres débil con tu mamá y en todo el mundo. Pero es tu vida, es la mía. Si yo tengo un lío contigo y me llamas tu querida madre, yo lo voy a pensar. Pero Karim no la amenazó. Amelia, Amelia, tú escuchaste, prestaste atención a la nota de Jessica. Totalmente, totalmente. ¿Qué conclusión tú le das? Es que, mira, entiendo el enojo de ella. Ahora que escuché la nota y entendí todo, te voy a decir algo, yo no veo mal que ella se haya enojado con él porque con tener una gente tras de ti llamándote tanto, insistiéndote tanto y tú hasta con tu pareja. Muchas veces el comerciante no entiende que te puede buscar un problema, definitivamente. Yo no lo veo mal. Ahora bien, pero cuando tú dices, pero cuando José Ángel dice de proceder contra él tampoco le dijo te voy a matar o sí. La amenaza que escribió en el Instagram. Mira, y aquí me está contando ella que él le mandó a tumbar la cuenta de Rosa, su manager, y también la de ella, la de WhatsApp. Porque también en la nota se escucha que supuestamente le tumbaron hasta la cuenta de Georgie Nader y hasta el WhatsApp, un grupo de hackers que tiene Karim. Según se escuchó, usted no escuchó la nota. Es un tumbador de cuentas. Es fuerte. Karim es lo mejor. La nota lo tenía. Como el mar, busca siempre las arenas. Robert. Y él le da en conclusión. ¿Qué crees? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Óyeme una cosa. Él tumba cuentas. No, Karim, parece que el pobre no durmió bien. Llamó a Jessica, la llamó dos o tres. ¿Qué tumba cuentas? La llamó dos o tres veces y Jessica está jero. Pero tú seguiste viva. ¿Por qué te tomaron la cuenta? ¿Por qué te tomaron la cuenta? Pero Karim que se quiere adueñar de todas las cuentas de todo el mundo. Karim es loco. Y que no se ha adueñado, entonces es mentira de que te tomas cuentas. Claro que no. Karim es loco. De remate. ¿Qué? No creo en eso. Yo tampoco. Yo tampoco. Ahora que está loco. Claro que está loco. Sí, pero eso de que de hackear y cuenta. Hombre, que hace negocios con él y está más loco que él. Él te mandó tu dinero y tú sabes que él lo cogió. No me hagas hablar aquí en Radio Nacional. Porque es que él tiene problemas. Mi hermano, una vez me escribió por 10. No, hija. Él me mandó. Ajá, ¿qué te dijo? No, él me mandó. ¿O te mandó eso o nada? Un signo. El signo de peso. Y el signo de pregunta. O sea, explícame. No te entendí. No te entendí. ¿Cuánto tú querías? Yo se le agarré y le puse otro signo. O sea, que tú me estás hablando. Me dice, ¿cuánto? ¿Para uno o dos? Porque las cosas no son así, mi hermano. Ahora, ¿qué te costaba decirle cuánto? ¿Qué te costaba? Te era muy ñoña también. No, no. Es que tú me conoces. Espérate, eso no era así. Tú tienes que hablarme específicamente cuánto pozo, historia. ¿Qué tiempo de publicidad tú quieres? ¿Qué tipo de publicidad es? Entonces, usted tiene que hablarme a mí con educación, con elegancia, para poder responder a usted. Usted no le va a responder una ratería así, con signo de dinero y una vaina de preguntas. Por eso lo que era. José Ángel, tú sabes que era una presentadora, porque él antes daba sonata. Que me llamé a mí. Él me ofreció uno. Él me ofreció un sonata. A May le puso dos. Hasta así en la 27 y lo chocaron. Ajá. Y no pagó con las publicaciones. Ey, tú vía así de cogelo, oíste. Yo. El gran maestro me jaló esa vuelta para atrás. Si me escribía a mí, lo cojo todo. Ahora, tú picaste con un gobera. Sí. Me fue bien con él. Le puso chofer, le dio la campioneta. Ey, por espérate. No, por espérate. No, Robben. Ey, no, no. Ey, no, Robben. Y la llevaba a la emisora. Ey, ey, no, espérate. Bueno, señores. ¿Ya previste? Así no. Ay, qué fuerte. Ey. No, no, pero era para que ella se sumara. Ajá, y que nunca, es que haremos... Corrazón está tan flaco. Y los enemigos sin ganar. No, pero era para la publicidad. No, no, no. Ey, era para que ella se sumara al proyecto. Ahora, yo me alegro. Ahora, en aquel momento yo decía, no, qué fuerte, Amelia. Pero ahora me alegro por todo lo que le hizo el sucio, el otro sucio a Amelia. Está bien. Se sumó tanto al proyecto que lo dejó flaco. No, 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 no. ¿Qué sabes tú? ¿Y Amelia tuvo un tipo? Ella tuvo un tipo recientemente. ¿Primero? ¿Primero? Hugo. Ay, yo dije que fue primero. Ay, Dios. ¡Rober! ¡Apréstimo! ¿Y yo dije eso? No, espérate. Que editen eso. No. Robert, tú tienes la mala costumbre. No. De tirar uno en un charco de agua. No, de tirar... Yo te empujé. Yo no, el que le empujó fue este. No. Este fue el que le empujó, yo no. No, no. Señores... Y hablo, Amelia, caíste. No, no, espérese. ¿Qué soldado caído? Yo no he dicho nada. Un soldado caído. Continuamos. Continuamos. Empujan a uno en un charco de agua. En conclusión, ¿en qué va a quedar eso? Hugo fue primero. ¿En qué va a quedar eso? ¿En qué va a quedar? Ahora, de lo que Dios te libró a ti también. De lo que Dios te libró a ti, pajarita, ¿eh? Tú sabes que un día... Nadie quiere que Dios lo libre de Hugo. Una presentadora... Una presentadora... No, ella sabe. Una presentadora de telemicro, un día que había un tema muy caliente. Es más, cuando detuvieron, solo para investigación, a Diana Belgómez, que gracias a Dios fue investigación y está en su casa, nada que ver. Estaban todos los coros huyendo. Una presentadora publicó una foto muy bonita. Y tú sabes lo que le pones a normal. Dice, ¿de lo que te salvaste, manita? Sí. Es verdad. ¿Es que quién fue? Esa misma. Esa misma. Oye, lo grande es que... ¿A qué? Yo creo que no. Lo grande es que el otro día... Déjame, yo no hablaba más. Sí, es mejor dilo. ¿Por qué es que tú metías uno en un charco de agua? Hemos coincidido en varios sitios. Y dices, Robert, tienes que venir a saludarme, porque yo no me acerco para allá. Oh. Tú sigues trabajando con esa infame Dios. Oh. Ay, qué infame. No, no. Ya, Robert, es la que tú le metes, Robert. Pero, ¿quién fue? ¿Tú estaba? Blanco. Hoy te busco como el mar, busca siempre las arenas, Robert. Conclusiones. Pero de los que se salvó, porque no hizo relación, pero no fue porque no pasó nada. Conclusiones, nenén. ¿Qué va a quedar eso? ¿El qué? Lo de Karim y Jessica. Karim siempre como un ridículo. Ya. Ay, asquerosiao. ¿Está fría Jessica ahí? Jessica le va a hacer una entrevista, Karim. Déjame, tienes harta. Jessica le va a hacer una entrevista. ¿Se dice viraje que se dio de repente? Eso fue de otro día para otro. ¿Usted viró? ¿Quién viró? Ese espertó un día y dijo seré otra. A ver, a ver, a ver, a ver. Papagüelo, papagüelo. No, por todo. ¿Me ha distraído? ¿De qué andan, güey? Oye, él cogió ahorita esa columna. De que escuchara la nota de voz y estaba acariciando a la columna. ¿Qué pasa algo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Robert. Bueno, vamos a publicidad. Quiero agradecer. Personas especiales le hacen llegar a uno. Los detalles especiales y estoy como contento. Estoy como emocionado. ¿A quién no le dan? ¡Que no cojan! ¿A quién no le dan? ¡Que no cojan! Estoy como contento. Estoy como emocionado. ¿Y qué es eso? Pero aparte de los detalles materiales también. Que te escriban a puño y letra. Mensajes bonitos. Eso no tiene precio. Avalon. Avalon. Avalon.